el día de hoy vamos a hablar de plaza de españa esta imponente plaza que ha sido restaurada recientemente en lo que viene siendo la ciudad de madrid y que está circundada por edificios muy importantes de la zona como puede ser desde el edificio españa hasta la torre de madrid podemos decir que está en medio del parque de oriente y de la gran vía es una zona de confluencia por supuesto y pues no me queda más que invitarlos a conocer un poco más de plaza de españa muchas gracias y bienvenidos aquí desde plaza españa en el corazón de madrid muy cerca de la gran vía y del palacio real también del templo de edemot y 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